Estuvimos una competencia de aguas abiertas en el mar, en Mar del Plata, el día 31 de enero. Fue por la mañana, un clima bastante desfavorable, mucho frío, teníamos 16 grados. Lo bueno de eso es que después no sentimos el cambio cuando nos tiramos al agua. Pero bueno, dentro de todo, pese al clima, el evento fue muy muy lindo. Nosotros hicimos un evento de un kilómetro y medio, 1500 metros, que se nadaba en la general. Había un promedio, perdón, había más o menos 200 nadadores. Y bueno, participamos, tardamos 24 minutos en llegar. Y fue una experiencia que si bien habíamos hecho alguna vez, esta es la segunda vez que hacemos en el mar. Así que muy lindo, nos gustó mucho, muy conforme. Recién me decías que, bueno, había competidores de muchos lugares y algunos muy reconocidos. Sí, realmente había competidores que ya están acostumbrados a nadar en el mar. Mucha gente que nadaba con neopren, nosotros fuimos así nomás, a secas. Principalmente un competidor muy importante a nivel internacional, que figura en el Salón de la Fama. María Ángel se conoce bien la historia, porque justo nos encontramos con otro nadador y le comentaba. Entonces después nosotros lo seguimos. Tuvimos la posibilidad de verlo largar, porque como era en etapas y por el tema del COVID no te dejaban estar todos juntos. Justo esta tanda nadó antes que nosotros, entonces tuvimos la posibilidad de verlo largar y la verdad que es un gusto poderlo ver. Bueno, después de lo que ha sido el año pasado de Parate, imagino muy contentos. Primero de volver a entrenar y ahora de volver quizá a poder competir, ¿no? Sí, la verdad que para los que nos gusta la natación fue un año duro, porque tuvimos mucho tiempo sin actividad. Después empezamos la actividad, pero sin un evento adelante, porque no se sabía qué iba a pasar. De hecho nosotros no tuvimos la posibilidad de este año hacer los 90 minutos, que esperemos que el año que viene lo hagamos y que sea un gran evento como lo ha sido estas cinco temporadas anteriores. Y bueno, sobre el final, sobre el principio del verano, con la apertura también del turismo, se fueron dando algunos eventos. Y bueno, este evento a nosotros nos venía bien, porque también teníamos unos días para pasear, así que nos anotamos y disfrutamos de lo que nos gusta. Bueno, María Ángel, bueno, nos decía, la competencia realmente muy buena, pero lo lindo es que disfrutaron todo el proceso del nado, me contabas recién. Sí, sobre todo, siempre es el lema, disfrutar de los eventos fue algo increíble, más allá de que ya habíamos nadado una vez en el mar, este era un mar totalmente distinto, así que bueno, esa es, digamos, la magia de las aguas abiertas, que depende mucho también de los factores climáticos, cada prueba, así que también como somos nadadores de pileta, escuchando y prestando atención a las sugerencias de otros nadadores que en general eran todos de Mar del Plata, Villagesel, que es la gente acostumbrada a nadar en el mar. Imagino, debe haber mucha diferencia en lo que es, por ejemplo, la pileta, obviamente, pero el cruce del lago, que a lo mejor acá de esta zona estamos más acostumbrados que ir directamente al mar, ¿no? Sí, sí, son todas pruebas totalmente distintas y bueno, de hecho, manejar el tema del oleaje también es distinto en el mar que en el lago, así que bueno, prestando atención a las sugerencias y disfrutando mucho, sobre todo, desde la alargada a la primer boya, que fueron aproximadamente unos 500 metros, para ambientarnos, no solo con el movimiento del agua, sino también con la temperatura y demás, así que una experiencia increíble. Bueno, nos contaron fuera del micrófono que pudiste hacer podio, ¿es verdad esto? Bueno, eso fue la frutilla del postre, como quien diría, pero realmente fue lo de menos porque lo importante fue haber participado, haber disfrutado como disfrutamos del evento y bueno, nadar juntos a la par fue increíble, muy lindo. Bueno, ahora imagino con ganas quizá de si se da la oportunidad, bueno, hacerlo de nuevo. Sí, y bueno, siempre uno quiere ir por más, comprobamos que podemos con los 1500, así que tal vez la próxima, quien dice, podamos inscribirnos para los 3000 metros, obviamente entrenando a full, porque ya es una prueba que requiere de más sacrificio, esfuerzo, así que acá tenemos a la profe que nos guiará. Gracias.